La primera cosa que quiero decir es que estoy muy contento de compartir con ustedes. Es el aniversario de la ciudad de Caracas, 452 años, y vaya que es una gran oportunidad y un gran momento para disfrutar, estar juntos y compartir lo mejor que la ciudad tiene para dar. Ahora, esto de lo que voy a hablar hoy se titula El Rosal, un homenaje en los 452 años de la fundación de Caracas. Quiero hacer un par de comentarios previos y tienen que ver con el tema de la cuadrícula. Ya habían sido referidos en las presentaciones anteriores, pero esto es importante, porque lo que ven en la parte izquierda de esta lámina es la forma, es el trazado que tenía la Caracas de 1567, 1567, al momento en que se pone la piedra fundacional de la ciudad. Como pueden ver, se tratan de manzanas con forma cuadrada, esquinas en ángulo recto. Eso contrasta ese modelo que estaba basado, eso no es una cosa casual, las ciudades españolas en América debían seguir ese modelo, eso trae, hay un contraste que es importante hacer ver y es que pasa el tiempo, pasan los años, nos trasladamos al presente y tenemos ese planito que está allí en la parte derecha de la lámina, en la que como pueden ver es un planito del Rosal, como cambia con respecto a este. Allí las manzanas ya no son cuadradas, sino son rectangulares y esos rectángulos son divididos en diferentes terrenos en donde se emplazan los edificios, quintas, etcétera, que apreciamos hoy. El siguiente punto es que esa Caracas de la que hablábamos, que fue fundada en el 1567 y es donde se desarrolla la ciudad, donde se desarrolla una ciudad urbana, va a cambiar a lo largo del tiempo porque esa Caracas que comienza a crecer progresivamente con el paso de los siglos, la rodea un conjunto de tierras que no están urbanizadas, sino que por el contrario son terrenos dedicados a la agricultura. Y de eso da cuenta esta imagen del lado izquierdo, básicamente esa agricultura de las tierras que rodeaban a la ciudad de Caracas, tierras estas a las que me estoy refiriendo, como por ejemplo en la que estamos, eran tierras vinculadas al cultivo de la caña de azúcar, como pueden ver allí. Pasa el tiempo y en esa transición, y esto es una cosa importante de ver, tenemos una ciudad que estaba inicialmente vinculada a lo agrícola y una ciudad con una característica feudal vinculada al origen noble, al origen de las familias nobles, etc. Y eso se traduce en que la ciudad está determinada por cosechas, la cosecha de caña o las cosechas de caña, y los estamentos que era la forma de organización social del momento. Pasa el tiempo, insurgen, en este caso, otras fuentes, otros recursos, como por ejemplo el petróleo, ya ha entrado o comenzando el siglo XX, y eso genera una cuestión curiosa, que en el país es un fenómeno que ustedes habrán escuchado mencionar muchas veces, que es el traslado de muchas personas, proceso migratorio interno, en el cual hay un traslado de muchas personas, del campo a las ciudades, pero que en el caso de Caracas ocurre a la inversa, y esto es una cuestión muy curiosa, una cuestión paradójica. En Caracas ocurre lo contrario, Caracas abandona el trazado urbano original de la ciudad y se traslada al campo, se traslada a lo campestre, es decir, a donde estamos. Ello viene determinado por un mercado mayor, y por una nueva forma de organización social, que son las clases sociales. Da cuenta de ello, esa imagen que tenemos del lado derecho, donde se ve, esta es una imagen del Rosal, donde estamos, donde se ven una serie de quintas, con un trazado que si bien parece urbano, reivindica lo campestre, una evocación a lo que los romanos llamaban el Beatus Ile, dichoso el que vive en el campo, es decir, a pesar de que soy citadino, quiero reivindicar los valores de lo campestre. Eso es un poco lo que pasa allí. Y los organizadores de este evento, a quienes felicito, porque han hecho un extraordinario esfuerzo, han tenido además el cuidado de traernos exactamente el mismo vehículo que está en esa imagen, y nos lo pusieron en el estacionamiento frente al restaurante. Esto, y es una cosa importante, porque aquí estamos haciendo una caracterización de la ciudad, estamos haciendo una caracterización de Caracas, y estamos haciendo un inventario, cuando uno tiene una situación general en la vida, los individuos debemos siempre inventariarnos continuamente. Las sociedades y las ciudades no son sino una sumatoria de individuos. Entonces, en este inventario, tenemos que tener en cuenta una cosa. La urbanización en la que estamos, que se llama el Rosal, es hermana de otra que tiene muy cerca, que se llama las Mercedes. Es por eso que entre ellas dos existe un vínculo fraterno, el vínculo que existe entre hermanos. ¿Por qué ese vínculo fraterno? Porque son desarrolladas, son ambas haciendas, la hacienda Las Mercedes y la hacienda El Rosal originalmente, son desarrolladas más o menos de forma paralela, en conjunto, y además, dentro de lo que las caracteriza, dentro del fenotipo de cada una, coexiste eso que está allí, que es una coexistencia que da cuenta, una evidencia, un elemento que da cuenta de la histórica relación entre el País Vasco y Caracas. Menciono al País Vasco y Caracas, pero puedo decir el País Vasco y Venezuela también. ¿Por qué hay esa relación? Porque ustedes saben que en tiempos coloniales, los productos que se generaban en Venezuela, los productos agrícolas que se generaban en Venezuela, eran comercializados en España y el resto del mundo, naturalmente, por una compañía, que era una compañía vasca, que se llamaba la compañía guipuzcuana. Pero además, en Venezuela y en Caracas, un caraqueño, que es referencia de libertad, que ayer cumplió años de nacido, es un señor, me estoy refiriendo al libertador, de origen vasco, porque sus ascendientes, que ya estaban en estos territorios de unos cuatro generaciones antes a la aparición de él, al nacimiento de él, que se celebró ayer, provienen de un sitio, de un pequeño pueblo, en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, que se llama El Pueblo, es un pueblo que tiene el nombre, un pueblo que tiene por nombre el apellido de ese señor al que me refiero. Y eso es Bolívar, con B alta, como era en la lengua euskera, en la lengua que se habla en el País Vasco. Bueno, resulta que esto es traído acá a Caracas, en ese proceso, y particularmente al Rosal, y se desarrolla en este tipo de edificaciones, que tienen esa característica, son edificaciones fundamentalmente del medio campestre del País Vasco, que son traídas a Caracas, como pueden ver, tienen una sección central con techo a dos aguas, y secciones laterales con techos rectos, y esa hermosa fachada que ven allí. Eso que parece una quinta, es en realidad un edificio, y esa es una característica interesante de ese estilo, que se dio en llamar, una vez que es traído a Venezuela, el estilo neovasco. Ese edificio, el edificio Amaya, está aquí, en el Rosal, en la calle Carabobo. ¿Cuáles son las facetas, las caras del Rosal? El Rosal es un sitio vinculado al mundo financiero, no en vano, por eso se dice allí que es el centro financiero en la ciudad, no en vano es la sede de la Asociación Bancaria de Venezuela, de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, y de una institución clave dentro de lo que es el mundo financiero, que, aunque hoy maltrecha, es la Bolsa de Valores de Caracas. Pero además el Rosal es espacios públicos, y esto es una cosa importante, estar atentos a los espacios públicos, detallar los sitios en los que caminamos, los sitios que disfrutamos, etc. El Rosal, allí destacó algunas cosas, tiene tres grandes avenidas, la avenida Francisco de Miranda, al norte, la avenida Tamanaco, que es esta que tenemos frente, a esta quinta donde estamos, en la sección media del Rosal, y la avenida Venezuela, poco más al sur. Luego calles y callejones, como la calle Carabobo, en donde está el edificio neovasco, que estaba reflejado en la lámina anterior, un parque, dentro del Rosal hay un parque, que es el Parque Boyacá, y esta imagen pertenece, o corresponde a ese parque, un parque muy bonito, perfectamente integrado a todo el trazado del Rosal, y un centro cultural, que está aquí a unos pocos pasos, donde hay lugar, sitio, para diversas manifestaciones de la cultura. Otra cosa importante, el Rosal está naturalmente vinculado a la mujer, y hay una proximidad conceptual, hay una complementaridad entre ambas nociones. ¿Por qué? Porque, contrariamente a lo que nos ha sido dicho a lo largo del tiempo, de que las mujeres son espinosas, eso es una incorrección. Porque en realidad, y ahí voy a dar una definición de lo que significa Rosal, como pueden ver allí, es un arbusto, primero es el Rosal, género masculino, es un arbusto de tallos ramosos llenos de espinas, es decir, que los que tenemos en todo caso espinas, somos los varones. Luego, dice allí, la definición que sigue, es esa maravillosa que ven allí, que es la flor del Rosal, que es una flor de pétalos grandes en forma de corazón, colores vivos, y olor intenso y agradable. Esa es la mujer. Por supuesto que la mujer me evoca, y como estoy rodeado de distinguidas damas, me evoca el lugar en donde estamos, la quinta número 52, del Rosal, que es esta donde estamos hoy, la quinta que ocupa el de Naona. El de Naona, como lo pueden ver, está aquí en la parte inferior izquierda de esta foto. Esto que está aquí, es donde estamos hoy. Esta quinta fue desarrollada en un terreno de aproximadamente 600 metros, la quinta tiene más o menos 316 metros cuadrados de construcción, fue desarrollada por ese ingeniero que está ahí, que es el ingeniero Vizcarrondo, a encargo de su propietaria, la señora Luisa de Baumeister, y fue desarrollada más o menos el 30 de julio de 1947, con lo cual está a punto de cumplir 72 años, lo que no es poca cosa. La otra cara del Rosal, el Rosal lúdico, el Rosal divertido, esta imagen que vemos acá, es el plano original de esta casa, en la que estamos hoy, la fachada principal de la casa. Ese plano habla de su propósito original, que era habitarla para ser vivida, y efectivamente fue una quinta en donde se vivió por largo tiempo. Pero resulta que habitar no solo es vivir el espacio, sino también divertirse en él, como lo estamos haciendo esta noche. Por último, para no cansarlos, quiero hacer un recorrido por estas imágenes maravillosas que tenemos acá, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Comienzo por la parte superior izquierda, este maravilloso edificio que tenemos acá, es el edificio Galipán, una joya, que estuvo acá, en el Rosal, hoy lamentablemente desaparecido, firmado por uno de los grandes arquitectos venezolanos, Gustavo Guinan. Luego, en la parte inferior izquierda, tengo al Cineteatro Lido, donde hoy está construido efectivamente el Centro Lido, que además premonitoriamente en esa foto, habla de la mujer, y por eso enfatizo la relación que existe entre el Rosal y la mujer, entre el Rosal y las Rosas. En la parte inferior derecha, doy cuenta de las urbanizaciones hermanas, las Mercedes en un bajo, y el Rosal en un alto. Hoy no nos damos cuenta de eso, pero es importante detallarlo. Y ese puente maravilloso que las une, el puente de las Mercedes. En algún punto del alto, está esta quinta en la que hoy estamos compartiendo. En la parte superior derecha, otro de los clásicos de la urbanización, justamente en el pórtico de entrada de la urbanización, en el lindero que la separa de Chacaito, el edificio Eazo, como pueden ver allí, también cuyo arquitecto es el arquitecto Guinan, el mismo del edificio Galipán. Y por último, hago referencia a un edificio que no está en el Rosal, pero que afortunadamente está en una urbanización junto a él, en Chacaito, que era un pueblo originalmente, que es el edificio Toki Eder. Ese edificio lamentable está en pie aún, y hoy, como se trata de reflexionar, pero sobre todo generar acciones, todos deberíamos irnos de aquí para tratar de buscar la manera de que aún respetando el derecho de propiedad que existe y que siempre tiene que ser respetado, podamos encontrar la manera de generar para la ciudad un rescate de ese edificio que sigue en pie. Denahona significa todo bueno en euskera, en lenguaje vasco, en donde estamos. Toki Eder significa hermoso lugar, como Venezuela. Les agradezco la atención y para concluir, quiero decir, ¡Salud!